Verano, hey, chi La máquina, la máquina, de la música Verano, verano El sol, la playa, los bikinis Mamacita, que rico, mami Harán tu verano totalmente caliente Verano, hey, chi Y ahora, en Zootrice En las mezclas, con elegancia Porque nosotros, tenemos el estilo propio Los demás, tienen nuestro estilo LG Lúzico LG Lúzico LG Lúzico Para que la pista se ponga caliente Alce la mano toda mi gente Para que la pista se ponga caliente Alce la mano toda mi gente Fija, 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 fija Fija, 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 fija Mate, fija, fija, fija Hey, mate, fija Hey, mate, fija E Bijan Azra Que Sigui, pe var ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Let's go! En Zodille, en las mezclas Merengue, hip-hop, back again, como el mágico Magic One M-A-G-S-C-G-U-A-N, música caliente, proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez, mucho éxito Ladies, don't let me go, en Puerto Rico, Ecuador, en México ¿Y mi país? ¿Qué país? Ese domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Esa, Eric, esa, John, esa Las quiero todas, están pegados porque la música está de moda Los hombres con el color, las mujeres con el color Magic One y proyecto 1, está pegado ¡Está pegado! 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 ¡Este que te gustó! ¡Te gustó! Proyecto 1, fuego, humo Dale jugo, en España dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor, punto En otras palabras, we got the whole package The damn damn dance that'll take away your back Chicas con mini bandas y tights En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights Y en Colombia, ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila porque es una bomba Que se oye cada hora, la única cosa que quiero es Roma y mujeres gordas Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Now it's good news Los hombres con agogo Mujeres con agogo No está pegado Proyecto 1, está pegado Está pegado Sí, está pegado Está pegado Está pegado Tuy que te gustó ¿Te gustó? Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado ¡Está pegado! Puy tö Tuy que te gustó Estás escuchando Verano LG con Enzo PJ en las mezclas con elegancia Mesa nena linda con su cara bella Mesa nena linda con su cara bella Esa nena linda Esa nena linda Con su cara bella Y su lindo son Te voy a enamorar Esa nena linda Con su cara bella Y su lindo son Te voy a enamorar Esa nena linda Con su cara bella Y su lindo son Te voy a enamorar Esa nena linda Con su cara bella Y su lindo son Te voy a enamorar Ay papi Ay papi El chico Lovin' ma Ay papi Ay papi El chico Lovin' ma Ay papi Ay papi Ay papi El chico Dame ma Ay papi Ay papi Ay papi El chico Dame ma Esa nena linda Con su cara bella 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 Esa nena linda A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Enzo DJ y las mezclas A ver, a ver, a mover la colita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!